Reporte 100 Esta mañana nos acompaña Jesús Sánchez Casillas Jesús tiene 66 años, es ultramaratonista originario de San Luis Río Colorado con 273 maratones y ultramaratones y acaba de ser ingresado al Salón de la Fama del Deportista Sonorense acaba de ser entronizado en el Salón de la Fama del Deportista Sonorense y a sus 66 años acaba de ser anunciado como miembro de la clase 2021 de este recinto lo que lo motiva a ir por los 300 maratones por los 300 maratones, lleva 273 Jesús, ¿cómo está? Buenos días, le agradezco mucho que nos tome esta llamada Muy buenos días, para ustedes todos, auditorio aquí estamos, dándole guerra a la vida mientras Dios nos deje, para hacer lo que nos gusta ¿Cuándo fue su último maratón? El 20 de noviembre ¿El 20 de noviembre? ¿Dónde lo corrió ese maratón, Jesús? Este lo corrimos acá, para el lado de Guerrero Negro Atravesamos la península y llegamos a Bahía de Los Ángeles Sí, para poner en contexto la audiencia ¿Un maratón de cuántos kilómetros es? Bueno, el maratón es de 42 kilómetros, 195 metros es un maratón oficial mundial Sí, 42 kilómetros, 195 metros ¿En cuánto tiempo se avienta los 42 kilómetros, 195 metros? Bueno, ya ahorita por la edad ya no hago buenos tiempos o estamos hablando que hago unos 4.30, 4.25, 4.30 Sí Depende, depende el terreno Claro, también tiene que ver mucho el que se hagan maratones muy seguidos y los ultras te hace un poco lentos porque el correr largas distancias realmente no puedes correr al ritmo de maratón Una carrera de 110 kilómetros no la puedes correr igual que una carrera de 42 kilómetros Claro, ¿el ultramaratón de cuánto es? Bueno, ya ultra se llaman arriba de 50 kilómetros 50 kilómetros, el último ultramaratón que hizo ¿Cuándo fue Jesús y de cuántos kilómetros? Fue de 110 kilómetros y fue el 20 de noviembre Hemos corrido también de 100 millas que también le llaman ultramaratón Sí, es un montón, ¿no? 100 kilómetros Bueno, 100 kilómetros, pues mira, no es tanto Lo que pasa es que siempre tenemos que ponernos en el punto A al punto B Y eso puede ser 50, 42 o 100 kilómetros, 80 Siempre las carreras así se manejan ¿Desde qué edad corre, Jesús? Fíjate que ya empecé cayendo a la tarde Como lo dicen, empecé a los 46 años Ese es mi primer maratón ¿A los 46? Pero para hacer su primer maratón a los 46 debió haber tenido un entrenamiento previo, ¿no? Pues sí, corría 5 o 10 kilómetros Sí Pero fui a Mexicali Y ese día andaba yo con un dolor en un tobillo Y no pensaba correr Pero vi un señor mayor que andaba por ahí Que le decían el brother Y dije, bueno, si el señor este va a correr Pues ¿por qué yo no? Entonces lo que hice Fui y pregunté Que me apuntaran Dónde iba a correr el brother Pues se apuntó a maratón Dije, pues apúntame a maratón Y de no correr este maratón Pues ese día me Me puse las pilas Y dije, vamos a correrlo Si él puede, ¿por qué yo no? Y ahí hicimos el primer maratón El 16 de diciembre del 2001 Sí Y lleva 273 Así es Vamos 273 Pero la idea es Llegar a los 300 Ya que en el 2018 En el gran maratón de Hermosillo Implanté la marca con 200 Sí Entonces ahora queremos poner Una Una No sé cómo la llamarle Una Imponer nueva marca Con 300 300 Maratones ¿En qué lapso? ¿Hasta qué? ¿Hasta ¿Cuándo se pone la meta De tener los 300 maratones, Jesús? Mira Yo lo puedo hacer al año que entra Si no me deja vivir Pero Quiero darle un poquito más de holgura Y lo vamos a hacer en dos años Tranquilamente Es que lo puedo hacer en un año Realmente Todo está de que De que me ponga las pilas Lo que pasa que Lo que nos lleva a nosotros Del punto donde estamos En San Luis Recolonado Para ir a cualquier maratón De que desplazarnos Vía aérea Porque los maratones cortos Tijuana San Diego Y no hay problema Pero hay por ejemplo Por ejemplo México Guadalajara Este Y Algo Otros que son para el sur O sea Hay kilos de aire Porque el camión Es muy tardado Sí Pero Estamos puestos Probablemente No estoy seguro todavía Si los puedo sacar El año que entra Pero Voy a ver A ver si los puedo hacer Más tranquilamente Este Porque hay que hacerlos Bien Bien este Tratar de bajar Más los tiempos De los que traigo Porque también El exceso De maratones Y ultra cercas No te da chance De recuperarte Sí ¿Su familia Hay personas En su familia Que corren Así como usted? No No hay ¿Usted es el único? El de casa Sí Ni mi hermano Tengo un hermano Que sí ha corrido Ultras Ahí sobre todo En Guachoche Hemos corrido Algunas veces Pero Ya últimamente No ha corrido Él Pero Pues Cada quien agarra La bandera que quiere Y a mí me gusta La bandera de la corrida Yo sigo puesto ahí ¿Tiene hijos Jesús? Sí Tengo cuatro hijos Cuatro hijos Y once nietos Y un bisnieto próximo Ah pues mire Grande la familia Grande la familia Jesús Este Cuando usted se hace Exámenes de salud Que se mide el colesterol Los triglicéridos El azúcar Los exámenes de laboratorio Que se hacen Pues me imagino Que no le sale nada ¿No? Pues ahorita no Fíjate que A la edad que tengo Ahorita no me duele nada Yo te puedo correr Un maratón Te puedo correr Un maratón diario Si quieres O sea Una de ocho días Puedo correr O seis días Puedo correr Un maratón diario Porque si haces un ultra De cien millas De una sola exhibición O sea Del punto A Del punto B Pues puedes correr Igualmente Los maratones Porque son más descansados Cuando es un maratón Descansa Tienes para recuperarte Otra puedes correr otro Eso se puede hacer Sí Bueno para mí Yo a mí no se me hace Difícil hacerlo ¿Qué va pensando Cuando corre Jesús? En la meta nada más En la meta nada más En la meta Porque la medalla Te la ganas Haciendo tu recorrido Pasando a la meta Esa es Es la Ponerte siempre La mente De la meta Porque no puedes dejar Una carrera media Es igual que dejar Una carrera trunca De alguna Licenciatura Igualmente ¿Qué es más difícil Dominar la mente O dominar las piernas? Es dominar la mente Las piernas Te llevan Sí Domina la mente Porque si la mente Te presiona Y te pone la pared Que ya la viví una vez Este realmente Sí 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 sé lo que es sentir La pared Como decir Bueno y qué ando haciendo Yo aquí Sí Porque se te acaba la pila O algo Pero tienes que seguir Una sola vez La tuve Y la tuve en Culiacán Entonces este De ahí para acá Nunca me ha pasado Sí Estamos platicando Con Jesús Sánchez Casillas Ultramaratonista De 66 años Original de San Luis Con 273 maratones Y ultramaratones Y acaba de ser Entronizado en el Salón de la Fama El deportista sonorense Jesús Este ¿A qué hora se duerme Y a qué hora se levanta? No Pues me acuerdo Tardecito Pues Sí Normalmente Es de las 11 Y la levantada Mínimo Mínimo Es a las 6 de la mañana Cuando voy a un evento Me levanto a las 4 Si voy a correr mañana Yo me acuesto Por decir A las 9 Y a las Y a las 4 O 3 y media Ya estoy arriba Y vámonos Cuando ese Cuando hay que hacer Este Carreras En otras partes Pues ya ves que te cambia El horario Que 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 tienes diferente Entonces tienes que levantarte Temprano Porque las carreras A veces son Para darte Desde el hotel A donde vas Pues te lleva tu tiempo Entonces ahí tienes que levantarte Mínimo 2-3 horas antes Por eso es que siempre Tenemos que acostumbrar el cuerpo Para Para las Para las Batallas Batallas Mentales Prácticamente Porque las Piennes Se le sacan Se le sacan A no comer A no comer No comer Aquello Pues pues todo Todo lo que el cuerpo Este Come Es combustible Y a vista Cuéntalo Lo vamos a quemar Pues entonces Una comida especial No la hago Si quito un poco Las carnes rojas Y quito un poco La harina Cuando no Vas a hacer eventos Pero una vez Que vas a hacer eventos 3-4 días antes Pues cárgalo De carbohidratos Y sabes que es lo que Es el combustible Que vas a quemar O sea A usted no le da culpa Comer pues Porque lo va a quemar De todas maneras No, no, no Yo como de lo que Hace en diario Aquí en casa No llevo una comida Especial realmente Porque Pues nunca la he llevado Más bien Hago mis carreras líricas Por decir algo No tengo un neutrólogo No tengo un entrenador Quizá a lo mejor Tuviera un entrenador O un neutrólogo A lo mejor Pudiese bajar Un poquito más los tiempos Pero Como lo hago A lo que creo Que está bien Pues ahí si sigo Ahí si sigo haciéndolo Si Y no le gustaría Ser entrenador Jesús Es decir Fíjate que todavía no Porque todavía me siento Con Con Ánimo de seguir adelante Entonces Este El que hagas Te hagas entrenador Tienes que dedicarle Mucho tiempo Sí Y todavía yo quiero Dejar tiempo para mí Sí Me pregunta Le pregunta Velardo Que si ha ganado dinero Corriendo Pregunta Velardo Bueno Hay veces que sí Mira He ganado Cuando me toca Primer lugar De mi categoría Porque a mi edad No voy a agarrar De primer lugar Generales Sí Pero sí me ha tocado Agarrar en mi categoría Una de ellas Bueno El mocillo ganó Varias veces De mi categoría Y lo he ganado También en En El Salto Pueblo Nuevo De cien kilómetros De cien kilómetros También he ganado También ahí en Torreón Coahuila Cien kilómetros Me ha tocado Segundo Primer lugar Tercer lugar Sí, sí Se agarro Bueno Gano cuando no van Los buenos ¿Verdad? Porque cuando van Los buenos Cuando van los veo Pero no Hace uno Lo que Lo que Lo que se puede ¿Verdad? Obviamente No corras por un lugar Corre por ti Y corre por la meta Que a fin de cuentas El que quede en quinto En veinte Lugar En treinta Pero pasó la meta Para mí es un ganador No hay perdedor Perdedor es Aquel que no lo intenta Sí Y ya tiene programados Los próximos Las próximas carreras ¿No? Tiene un medio maratón Y tiene ya también Otro maratón Programados Para los próximos días Bueno Si el diecinueve Nos toca correr Aquí en Mexicad Y el maratón Ahora le llaman Maratón de Baja California Antes se llamaba Maratón Gobernador Pero Pues ya ve Como dice Un amigo del Mocillo Dice Los de Pantano Largo Decidieron Ponerle maratón Gobernador Digo Maratón De Baja California Va a ser la cincuenta y cinco edición Y en esta cincuenta y cinco edición Yo voy a cumplir Veinte años de corredor Muy bien Pues Jesús Sánchez Casillas Le agradezco mucho Que nos haya tomado esta llamada Y que nos haya compartido Sobre su vida Estamos en contacto Muchas gracias Un saludo Para todo tu auditorio Para todos los corredores sonorenses Claro Con mucho gusto Jesús Que le vaya muy bien Bueno Este Sesenta y seis años Doscientos setenta y tres Maratones Ultramaratones Y se ha puesto la meta Que en los próximos dos Va a llegar A los trescientos A los trescientos maratones Y ultramaratones Ocho de la mañana Con diecisiete minutos Ocho con diecisiete Es reporte cien A través de Estéreo cien Continuamos con más noticias Reporte cien Reporte cien Reporte cien